¡Dole un pieme más rápido, abuelo! Pero puedes caerte. ¿Y qué? ¡No me dolerá! Pero a mí sí. Lo que te lastima a ti me duele a mí también. No te contengas. No te tragues las lágrimas. Llora todo lo que quieras, amigo. No retengas las lágrimas. Eso lastima más. No puedo. Claro que sí puedes. Y debes. Perdiste a tu querida esposa. Debes llorar por ello. Llora hasta que no puedas más. Tienes que desahogarte. No puedo andar bien. Si empiezo a llorar ahora, no sé si podré detenerme. No puedo desmoronarme. O mis hijos sufrirán. ¿Cómo harás si me desmorono? Soy su soporte. No puedo hacerles eso a ellos. No puedes vivir así, con ese dolor adentro. No puedes vivir reprimiéndote. No puedes vivir así, con ese dolor adentro. No puedo estar en paz, Dalyán. No. Tuve que enterrar a mi pequeño nieto. Y también enterré a mi esposa. Tuve que enterrarlos a los dos, ambos el mismo día. Siento que estoy muriendo. Siento que me muero. De ahora en adelante, lo único que podré hacer es vivir con este dolor. Debo proteger a mis hijos hasta el día en que me muera. Debo protegerlos. Debo protegerlos. ¿Me mandó a llamar, señor? Necesito a un enemigo de Sinan. Alguien a quien le deba una deuda tan grande y esté tan molesto por eso, que haya sido capaz de matarlo. Él tenía un guardaespaldas. Hasta hace poco. Sinan lo despidió sin motivo. Ahora el hombre no tiene trabajo y tiene cinco hijos que mantener. Fue varias veces a suplicarle a Sinan que lo volvieran a contratar. Ya estábamos cansados de echarlo. Así que un día el señor Sinan perdió la paciencia y le dio una golpiza. Después de eso, su esposa se molestó y lo sacó de la casa. Su familia está pasando un momento difícil. Entonces vamos a ayudar a ese pobre hombre, resolviéndole sus problemas. Consigámosle una casa decente para que pueda vivir su familia. Además, una buena escuela para sus hijos. No queremos dejarlos sin recompensa. ¿Cómo ordena, señor? Claro, como agradecimiento por el favor. Tendrá que ir a la policía y confesar su crimen. Confesará que fue él quien asesinó a Sinan Koya. Entonces, Nechdet será liberado. Se hará como usted ordene, señor. Iré a hablar con él y le diré su respuesta. Duerma un poco, ¿sí? Vendré a verte mañana antes de irme a la corte. Mejor no. No creo que esté aquí. ¿Por qué? ¿A dónde vas a ir? Quiero ir al cementerio. Quiero llevarle flores. Siento que es mi deber. Muy bien. Entonces, vendré mañana en la tarde. Quizás si te encuentre aquí, ¿no? Hermano, escucho voces en el cuarto de Ignor. creo que es ella hablando sola. Ven. Está bien. Sube a ver. Tranquila. Ve, Magia. Estará bien. Ignor. Ignor. Ignoro. 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 Ignor. Ignoro. 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 Nací, te lo prometo, no me enojaré. Toma mi mano. Toma. Se terminaron para siempre las canciones, también los bailes. La arteria carótida quedó paralizada. Los jardines quedaron inmóviles. Las frutas convertidas en piedra. Una nube frotaba en paz, libre. Ardió y luego se convirtió en cenizas. Y mi corazón se cansó. El árbol crece y no espera. El tren avanza sin detenerse. No puedo atrapar. Las estrellas lejanas. La tristeza se implantó en mí. Y mi corazón... Se cansó. Extra. Extra. Una boda se convierte en un funeral de dos familiares. ¡Extra! ¡Extra! La boda de la jueza quedó cancelada. ¡Extra! ¡Extra! Buenos días. Buen día, Magiri. ¿Averiguaste algo? ¿Ya sabes dónde está Kunit? Lo enviaron a la cárcel ayer. Aquí tengo todos sus antecedentes. Al fin encontré los archivos del caso Kunit Janbal. Vámonos. Vamos. Vine a ver si ya te habías despertado. Hija querida. ¡Qué mala suerte tienes! Siento mucho que vivieras eso el día de tu boda. No sé qué decirte. No me digas que es por culpa de Mahir, madre. Te prohíbo que me digas que debo vivir esto porque lo elegí a él. No, no. ¿Cómo podría decirte tal cosa en un momento así? Eres mi hija, la única que tengo. Créeme que estoy sufriendo contigo por todo esto. Duele tanto, madre. Duele tanto. Cuando perdimos a Meli, eso casi nos destruyó. Mahir acaba de perder otra vez a su mamá. Y a Nacid. Oh Dios, ¿cómo lo podrás soportar? Cálmate, hija. ¿Cómo lo soportarás? Ese era su destino. Y nosotros no podíamos cambiar lo que les pasó. Pero, madre, ¿por qué? No hay forma de saberlo, Feride. A veces no entendemos nada. Es imposible saber por qué. Debemos continuar con la vida, aunque no entendamos. Y aceptar con resignación lo que pasa. Buen día. ¿Tienen hambre? Muala, servirá el desayuno. Papá, no soy capaz de comer algo. Buen provecho. Es increíble lo insensible que puedes llegar a ser a veces. ¿De qué estás hablando, Kerime? Tu hija acaba de perder en una tragedia dos personas que quería. Y tú actúas como si nada ante su sufrimiento. Debería ser más sensible. Vamos, Kerime. Estás tan feliz como yo de que tuvieran que cancelar esa boda. Nos libramos de estar relacionados con esa gentusa. ¿O no? Cuando dices esas barbaridades, te desconozco. Me haces pensar cosas terribles de ti. ¿Cuáles cosas, Kerime? ¿Por qué no me las cuentas? ¿Tuviste que ver con ese evento? ¿Pusiste tú la bomba? ¿Te das cuenta de lo que me estás acusando? ¿Te das cuenta de lo que me estás diciendo? ¿Me acusas de ser un asesino? ¿Me crees capaz de asesinar a gente inocente? ¿A sangre fría? ¿Y... ¿Por qué haría eso? ¿Por qué? Pues por lo mismo que acabas de decir. Para evitar la boda. Si hubiese puesto esa bomba, Mahir Kara habría muerto. No su madre y ese niño. Así habría acabado con el problema de raíz. Así que no repitas semejante insensatez o te arrepentirás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? Yo... Necesito algo, Sequilla, por favor. Bueno, con gusto te ayudaré. A Nacif le gustaba una pelota de... Halil. Siempre jugaba con ella. ¿Puedes dármela? ¿Y para qué la quieres, Ignoro? A Nacif le gustaba tanto. Siempre quiso tener una igual. Iré a visitarlo hoy. Y quería llevársela allí. Claro. Te la traeré enseguida. Quiero que revises un expediente. El de Kunit Yambal. Toda la información disponible. Los incidentes, si mató a alguien. Cualquier cosa que consigas sobre él. Hazme un reporte lo antes posible, ¿bueno? Claro. ¿Pero ocurrió algo? No, es que el caso fue resuelto demasiado rápido. Es bueno para la institución, pero no puedo evitar pensar que hay algo oculto en esto. Ya sé perfectamente que el criminal está confeso, pero... quiero estar segura y prefiero investigar. Muy bien. Empezaré a buscar de inmediato. Hay algo más. La bomba fue hecha con mecanismo militar. Quiero que averigües cómo es que funciona. Está bien. Deja de titubear, Cerdar. Me dejarás ver a Kunit ahora. Pero... No quiero excusas. No me iré de aquí hasta que no hable con él. Bueno, pero... debes mantener la calma. No puedo prometerlo. Bueno, pero... pero si llegarás a matarlo, ¿qué haría yo? Tendrás que rezar por su alma. Por favor. Por favor. Bien. Tendré que rezar por tu alma entonces. Tú decides. Cuando se vaya el alcaide. Es nuevo. No lo conoces. Acaba de llegar. Le gusta mantener... todo bajo control. No podrás verlo hasta que él se vaya. No te preocupes, Cerdar. Tengo tiempo de sobra. Está loco. ¿Viste la mirada en sus ojos? Te lo advierto. Si llegan a meterme en problemas, los hundiré conmigo. Makhiri. Espera. Makhiri. ¿Qué piensas hacer? ¿Qué planeas? No me gusta esa mirada. Me asustas. Es mejor que te vayas. ¡ィjadí! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Amiga, lo siento tanto. Acabo de escuchar lo que pasó. No te preocupes. Quiero la chaqueta de Nassif. Te la di porque era pequeña, pero ahora la necesito. ¿Para qué la necesitas, cariño? Iré a ver a Nassif hoy. Quiero llevársela. Aquí está. Muchas gracias, Makbule. Dios, que no pierda la cabeza. ¿Llegaron las frutas de cabismal? Sí, esta mañana. Las frutas están bien, pero Nail no viene hace días. Será malo para el negocio si no viene hoy tampoco. Muy buenos días a todos. Estábamos hablando de ti. Por fin te apareciste. ¿Trajiste las botellas? Sí, las traje. Las están llevando a la cocina. La cuenta. Debe haber un error. Este precio de aquí es mucho más alto de lo normal. ¿No es así, Selim? Es verdad. ¿Qué ocurrió? Es muy raro. ¿Qué pasó? Nail se enteró del cambio de jefe. Quiso enviarle un regalo a la nueva jefa. Pensó que lo aceptaría sin ningún problema. Entonces, es especial para mí. ¿Es así? Especial para usted. Pero si no le gusta, puedo llevárselo de vuelta a Nail. Aunque no creo que le agrade mucho. Sería muy descortés rechazar un regalo. Creo que lo mejor sería que pagar esa factura. Y de esa forma... Usted no estaría sola en esta sociedad porque estaríamos de su lado. ¿En serio? ¿Y quién me protegerá de ustedes ahora, eh? Como desee, señora. Ojalá me lo hubiesen dicho antes. En vez de hacerme perder el tiempo viniendo hasta aquí. Puedo llevarme todas las botellas. Pero no perderé más mi tiempo negociando con usted. Supongo que ya esto no será un casino. Van a convertir el lugar en una cafetería, ¿no? Hasta nunca. Son las favoritas de Nassif. Empaquétenme veinte. ¡Vamos! 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 Ay, hermana, aquí estás. Estábamos preocupados por ti. No sabíamos dónde estabas. Fui de compras. Sogul. Iba camino a tu casa. Nos vemos luego. ¿Cómo te sientes? Muy mal. Terrible. Toda mi familia está sufriendo por lo que ocurrió. Mejor me voy. No puedo dejar a mi hermana sola. Yo te llevo. Iré a ver a Mahir. No está en casa. Salió temprano. Nos vemos luego. Por las noches es mucho peor, Feride. Durante el día estamos rodeados de gente. Pero en las noches estamos solos. Sé fuerte, don Julio. Son las diez de la noche, imagina uno llega a casa. Ay, Feride, olvide decirte. Mi hermano llamó temprano. Dijo que llegaría tarde. ¿Pero ella dónde fue? No sé. Dijo que estaba con unos amigos. Debe estar con Yasin y Ismet. Le hará bien compartir con ellos, así se distraerá. Bueno, será mejor que me vaya a casa. Lo siento, lo olvidé por completo. Sungul, no te preocupes. Entiendo muy bien. Lo llevé a una celda. Así nadie podrá verte. Y a mí tampoco. Yo no los traje aquí. Solo vamos a conversar con él. ¿No es eso cierto, Mahir? Mahir, ¿qué haces? ¡Mahir! ¡Mahir! No hagas nada, tonto. Toma, toma las llaves. ¡Sácame de aquí! ¡Toma! Mahir, por favor, cálmate. Diste tu testimonio a la policía. Ahora habla conmigo. Pero, ¿quién eres tú? Quizás sea tu muerte. O tal vez no. Las preguntas las hago yo. Dime cuál es tu propósito. ¡Dímelo! Dime por qué. ¿Por qué pusiste esa bomba ahí? Dímelo ya o te mataré. ¿Eres consciente de lo que causaste? ¿Eres consciente de quienes mataste ese día? ¿Sabes que mataste a un niño inocente? ¿Y que nos dejaste sin madre? Mataste a un pobre niño inocente y dejaste a mi hermana sin hijo. ¡Maldito! ¡Desgraciado! ¡Maldito seas! ¡Desgraciado! 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 ¡Sácame de aquí! ¡Desgraciado! Mataste a mi pobre sobrino. Un niño inocente que no le había hecho mal a nadie. Mi familia. Te metiste con mi familia. ¡Mi familia! Nadie se mete con mi familia y sale vivo. ¿Me escuchaste? ¡Nadie! ¡Muere! 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 Mahir, basta, por favor. Me dijiste que solo mataría. Dime todo lo que juro que le mataré. Si no llega a matar, ¿cómo crees que voy a cubrirlo? Mahir, basta. Ya fue suficiente. Por favor, Mahir. ¡Mahir! Habla ya. ¿Cuándo pusiste la bomba? Si querías lastimar a Erdal, ¿por qué pusiste la bomba cuando yo tenía el auto? ¿Por qué mataste a mi familia si tu objetivo era otro? ¡Dímelo! ¡Respóndeme! Muy bien. Si así quieres actuar durante tu último aliento, que así sea. Muy bien. Ya basta, por favor. Dímelo. Yo no lo hice. ¿Cómo que no lo hiciste? No puse la bomba. ¿Cómo que no lo hiciste? ¿De qué estás hablando? Yo no la puse. Dime la verdad. Confesaste ante el juez. Fue por venganza. Es mentira. Ni siquiera sé quién era. Ni siquiera vi el auto. Eres un maldito mentiroso. Te juro que no lo hice. Tengo dos meses de libre. ¿Por qué esperaría hasta ahora? Lo habría hecho antes. Mátame. Pero yo no lo hice. ¿Por qué confesaste que lo hiciste? Me obligaron. Me obligaron. Dime quién. ¡Arriba! ¡Dime! ¿Quién te obligó? Dímelo. ¡No lo sé! Me dijeron que me hiciera responsable. ¿Quién te obligó a que lo hicieras? Dime quién. Te juro que no sé quién es. Me lo conseguí en la calle. Se acercó y me dio dinero. Mucho dinero. Solo me dijo que tenía que aceptar la culpa de todo eso. pero no lo conozco. No lo volví a ver, lo juro. ¿Qué hiciste? ¿Lo mataste? ¡Oye! ¡Déjame salir! ¡Maldición! ¡Lo arcó! ¿Está muerto? No creo. ¡Despiértete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Majir! ¡Majir! ¡Espérame! ¡Majir! ¿Qué te dijo? Dime qué ocurrió allí. Todo es mentira. No fue venganza. No fue contra ti. Todo era mentira. ¿Y entonces? No lo sé. Lo responsabilizaron para confundirme. Yo era el objetivo. Querían matarme a mí. Pusieron la bomba para matarme a mí y fallaron. ¿Cómo es posible? Si era para ti. ¿Por qué involucraron mi caso? Lo hicieron a propósito. Sabían que iba a investigar. Así no podría vengarme de él. querían matarme. Murieron por mi culpa. No. ¿Por qué? Buenas noches, hijo Podemos hablar Bueno, Mahir, dime Vengo de la cárcel Quería hablar con ese hombre Él no lo hizo Solo asumió la responsabilidad por la bomba Era a mí a quien querían matar Murieron por mi culpa, papá Por mi culpa No, espera, estoy confundido ¿Y quién es el culpable? ¿Acaso él te dijo? No sabe, pero lo encontraré Y lo haré pagar por todo lo que hizo No No harás tal cosa Papá Deja de engañarte, Mahir Pensamos que se había acabado Que ya había paz Pero nuestro enemigo, en cambio No se ha rendido aún Tan solo estaba esperando Debiste dejar que me mataran Nada más habrían llorado mi pérdida Ya soy un anciano Y ya viví mi vida Habría muerto sin ningún tipo de remordimiento Y no habrían tenido que llorar otra muerte más Tan solo la mía Pero tú, me salvaste Desafiaste al enemigo Y él quiso la revancha Y era vengarse Al menos sabemos, Mahir Que tu enemigo y mi enemigo Ambos son la misma persona Yo encontraré a ese desgraciado Y lo haré pagar Aún no sé quién es Pero lo encontraré Y lo haré pagar Por todo lo que nos ha hecho Te dije que no Es que acaso no escuchas ¿Cómo podremos dormir? Sabiendo que está libre Después de esto, papá Yo no puedo Y dudo que tú sí, papá Mahir Cuando te diga algo Me harás caso ¿Crees que tus acciones Solo te afectarán a ti? Todo lo que hagas Afectará a tu familia también ¿Te parece que vale la pena, eh? Te estoy hablando Quisiera morirme Durante las noches Le pido a Dios Que me lleve de este mundo Ya es suficiente Ya sufrimos demasiado Por eso quiero encontrarlo, papá Para hacerlo pagar Por el daño que nos ha hecho Dime ¿Y cuando estás encarcelado En la cárcel? Y al fin llega el día De mi muerte ¿Quién cuidará De tus hermanas? ¿Quién crees tú Que estará ahí Para protegerlas? ¿Quién? ¿Organ? ¿Que jamás viene? ¿Ni a una boda Ni a un funeral? ¿O es que golpea y culpa A Ignor Tu cuñado Bullet? ¿Quién lo hará? Mahir Somos lo único Que les queda El problema No eres tú El problema Es que pasará Con ellas Pronto moriré Mahir Y tus hermanas Te necesitan a tu lado Por eso Es que no harás Nada tonto Yo moriré En paz Y tú te encargarás De cuidar de ellas Prométemelo Prométemelo ¡Prométemelo! 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 A veces el perder no es la forma de ganar. Mi amor, estás sufriendo en este momento, lo sé. Tu herida es tan profunda que no puede dejar de sangrar. Siempre me has apoyado en mis peores momentos. Y has sido mi única esperanza en mis peores días. Y ahora que me necesitas más que nunca. Y que me encantaría estar ahí para ti. No sé cómo ayudarte. No sé qué hacer para aliviar tu pena. Quisiera decirte que todo estará bien. Pero sé que no será así. Jamás podrás olvidarlo. Pero aprenderás a vivir con el pesar dentro de tu corazón. Te harás cada vez más fuerte. Y sobrevivirás. Quizás no pueda curar tu herida. Pero te prometo que estaré ahí. A tu lado, cuidándote por el resto de mi vida. Y sobrevivirás. ¡A tu lado, cuidándote por el resto de mi vida! ¡Por favor! ¡A tu lado, cuidándote por el resto de mi vida! ¡A tu lado, cuidándote por el resto de mi vida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Buenos días, Feride. Buenos días, Sun. Ya está listo. Recopilé los archivos de Kunit Yambal. Los leí todos. No está relacionado con ninguno de los casos anteriores. ¿Y eso cómo lo concluiste? Toda la información que tenemos sobre él es muy controversial. Ha cambiado la placa de su auto dos veces. Además, cada cierto tiempo cambiaba toda su información. Como para ocultarse de alguna cosa. Como para que la policía no le siguiera el rastro. También dijiste que la bomba tenía un mecanismo de tipo militar. Pero ese hombre no es militar. No hay ningún registro de que haya ido al ejército. Me parece todo muy extraño. Está bien. Iré a prisión a hablar con él inmediatamente. Está bien. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!